Hola chicos, el día de hoy vamos a ver la lección 24 de tu libro en la página 97 con el tema algoritmo de comunicación. Es muy importante que vayas siguiendo la lectura en la que yo voy a ir haciendo y que tengas tu computadora prendida para que vayamos realizando las actividades. Se trata de que podamos hacer un poquito más dinámica y práctica nuestras actividades del libro y que también ustedes vayan familiarizándose con esta nueva modalidad de trabajo. Comenzamos, introducción. ¿Qué pasaría si no te pudieras mover? Imagina por un momento que solo puedes ver, parpadear y escuchar, pero que no puedes mover las manos, ni los dedos, ni los pies, ni el torso. ¿Qué harías para poder comunicarte con otra persona? En la actualidad hay una enfermedad que tiene algunos de los síntomas que acabas de imaginar. Las personas con síndrome de enclaustramiento están conscientes porque pueden pensar y razonar, pero no son capaces de hablar ni de realizar movimientos. El parpadeo o el movimiento de los ojos es el único medio por el cual se pueden comunicar. Actividad 1. Un proceso para ayudar. ¿Cómo podrías comunicarte con una persona que padece de enclaustramiento? ¿Qué pasos habría que seguir en el proceso de comunicación? Realiza en grupo una lluvia de ideas. Anoten en el pizarrón las posibles soluciones. Analicen las ventajas y desventajas de las soluciones propuestas. Al sugerir posibles soluciones y analizarlas, están usando el pensamiento computacional. Fíjense muy bien, chicos. Vamos a cambiar esta actividad de realiza en grupo una lluvia de ideas con la siguiente parte. Vamos a abrirnos un documento de Word y vamos a escribir, vamos a dar cerrar, documento en blanco, y vamos a escribir como título, actividad 1. Actividad 1. El tema es un proceso para ayudar. Y vamos a escribir las preguntas que aparecen ahí. ¿Cómo podrías comunicarte con una persona que padece de enclaustramiento? Cierro la pregunta. La vas a contestar. Aquí yo le voy a poner una R de respuesta, pero tú la vas a contestar. Y la siguiente pregunta. ¿Qué pasos habría que seguir en el proceso de comunicación? ¿Vale? También la vas a contestar. Al final puedes crear el documento como tú quieras. Puedes darle y aplicarle el formato que tú desees. Lo importante es que lo hagas bien. ¿Sale? Ustedes ya saben cómo se entregan las actividades. Bien hechas y bien bonitas. Una vez que contestes las dos preguntas que te parecen ahí, que ya escribiste en tu documento de Word, vas a escribir ventajas. Piensa bien lo que vas a escribir. Quiero que sea tu participación real, chicos. No necesita ser correcta. Yo lo voy a revisar y vamos a trabajar en eso. Si hubiera algún error que tú tuvieras o estuvieras confundido con los términos que se manejan, yo te lo haría llegar a saber, pero sí es importante que la participación sea real. Escríbelo. No te preocupes si está bien o está mal. La maestra me va a decir, ah, estuviste bien en esto o estuviste mal. ¿Sale, chicos? Eso es importante. Una vez que hayas terminado tus actividades en tu documento, no lo cierres. Aplícale el formato que tú quieras. Voy a aplicar este rápidamente. Y lo vas a minimizar. Y continuamos con nuestro libro. Nos vamos a la siguiente página donde dice clase. Hay una técnica muy efectiva para comunicarse con un paciente con enclaustramiento. Se requiere que un ayudante tenga a la mano un cartoncillo con el abecedario. El ayudante va señalando las letras una a una, A, B, C, D, y el paciente parpadea lentamente cuando se señala la letra que está pensando. El ayudante escribe la letra y vuelve a empezar desde la A. De esta manera, letra por letra se va formando una palabra. Aquí pueden ver la imagen de cómo se está haciendo. A la lista de pasos que hay que seguir para resolver un problema se le llama algoritmo. Esto es muy importante, chicos. Vamos a subrayar esto. A la lista de pasos que hay que seguir para resolver un problema le llamamos algoritmo. ¿Sale? Hasta ahí. En este caso, el paciente y ayudante deben seguir un algoritmo específico para poder comunicarse. Él enseña, él parpadea y así vamos trabajando. Subrayamos también. Un algoritmo es una secuencia de instrucciones o pasos ordenados necesarios para realizar una actividad o tarea. Este término es muy importante, chicos. Aunque pareciera muy difícil, es muy sencillo. Yo aquí te puse ya un ejemplo. Este sería el algoritmo dado. El tema que estamos viviendo hoy en día y que de seguro ustedes ya se lo deben de saber de memoria. Estamos viendo, este es un algoritmo de la forma correcta de lavarse las manos con agua y jabón. Aquí lo maneja como pasos, pero es la realidad. Número uno, así se empiezan los algoritmos enumerándolo. Número uno, humedezca las manos con agua. Número dos, aplique suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Número dos, número tres, perdón, froto sus manos palma a palma. Número cuatro, frote circularmente hacia atrás y hacia adelante con la yema de los dedos de la derecha para la izquierda, para con la izquierda y viceversa. Número dos, cinco, coloque la mano derecha encima del dorso de la mano izquierda, los dedos y viceversa. Seis, apriete el pulgar izquierdo con la mano derecha, frote circularmente y haga lo mismo en la otra mano. Siete, enjuague con agua desde los dedos hasta la muñeca. Ocho, sequen las manos con la toalla desechable o secador. Nueve, use la toalla desechable para cerrar la llave y diez, manos limpias protege nuestras alas. Muy bien, fíjate muy bien, esto es un algoritmo chicos, muy sencillo. Son los pasos para resolver un problema o realizar alguna actividad. Voy a cerrar esta imagen, me regreso a mi libro y continuamos. Actividad dos, el algoritmo de comunicación. Escribiendo los números del uno al cinco, ordena los pasos del algoritmo para comunicarse con un paciente con enclaustramiento. Fíjense muy bien chicos, aquí lo vamos a hacer juntos. No está tan difícil porque ya nos explicaron la enfermedad y cómo es que se hace. Yo tapé las respuestas para que no las tengas nada más para contestarlas. Piénsalo bien, las indicaciones son muy sencillas. Señalar la primera letra con el dedo índice. Si hay un parpadeo largo, anotar la letra y volver al paso dos. Mostrar el abecedario. Si no hay parpadeo largo, pasar a la siguiente letra y volver al paso tres. Y observar los ojos del paciente. Contéstalo por favor, no está nada difícil, creo que lo podrás hacer sin ningún problema. Y ya tendremos momento para calificarlo. Vámonos a la siguiente página. La instrucción de la página anterior es la siguiente. Yo te puse aquí el diagrama de flujo. Estas imágenes que tú ves es un diagrama de flujo. De hecho, en la actividad anterior dice, reescriben el diagrama de la siguiente página, los siguientes pasos del algoritmo. Aquí estoy. Tenemos el diagrama de flujo. Esto es un diagrama de flujo chicos. ¿Qué tenemos que hacer? Escribir los pasos anteriores que tú ya ordenaste en el diagrama de acuerdo a lo que hace. Aquí hay algo importante chicos. Los diagramas de flujo lo que intentan hacer es que cada figura tiene un significado. Este es un concepto un poquito más complicado porque es un poco ya alineado a lo que es la programación, pero no por eso significa que no lo podemos realizar. Entonces, fíjate bien. Voy a abrir mi Word donde tengo mi actividad. En donde insertamos nosotros, en la ficha insertar en formas, aparece una opción que dice diagrama de flujo. Si te das cuenta, hay diferentes formas de las diagramas de flujo, pero cada forma significa o tiene un proceso, un perdón, tiene una función. Por ejemplo, el rectángulo es un proceso. ¿Me viste? Si yo me posiciono, aparece el proceso. Entonces, la siguiente imagen, proceso alternativo, el rombo, decisión. Y así nos podemos ir con cada una de las figuras que están aquí. Yo te voy a ayudar. Vamos a ver si lo hacemos de la manera correcta todos, ¿sale? Vámonos al primero que sería el rectángulo con las puntas redondas. Que podría ser el segundo proceso alternativo o... Déjenme ver si hay otro que tengamos igual. Preparación, terminador. No, es este. Vamos a hacer este. Me voy a ir un poquito abajo de lo que te expliqué. Fíjense muy bien. Es este, muy bien. Proceso alternativo. Ese es el número uno que nosotros tenemos. Si te fijas bien, en este diagrama de flujo, el primero, el primer paso que debemos de seguir, y que espero que todos hayan estado bien, mostrar abecedad. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Yo voy a hacerlo aquí porque no podemos escribir en nuestro pizarrón, ¿verdad? Pero tú lo vas a ir contestando en tu libro. Aquí tengo una forma. Aquí tengo otra forma. Y son muy similares a las que están ahí. La número dos. ¿Cuál tendría que ser el paso número dos, chicos? ¿Cuál podría ser el paso número dos? Pues, señalar... Señalar la primera letra con el dedo índice. Muy bien, ¿verdad? Sí, vamos todos igualitos. Y creo que todos lo tuvieron bien. Estoy segura que sí. Vámonos a la siguiente. Observar los ojos del paciente. Tenemos que observar los ojos del paciente. De lo contrario, no sabríamos en qué momento parar. Voy a insertar la siguiente forma, la siguiente figura, que es el rombo. Y ahí las tengo las dos. ¿Vale? Voy a subir un poquito para que alcances a ver toda la hoja completa. Tú no tienes que hacer esto, chicos. Yo lo estoy haciendo porque te estoy guiando en la actividad del libro. Tú tienes que ir contestando tu libro. Aquí voy a agregar el texto. Y la cuarto paso, que es una decisión. Aquí tomamos este rombo. Significa decisión. Si hay un parpadeo largo. Si hay un parpadeo largo. Toma, anotar la letra. Y volver al paso dos. Eso sería la primera decisión. Y aquí otra decisión. Si no hay parpadeo largo. Si no hay parpadeo largo. Pasar a la siguiente letra. Pasar a la siguiente letra. Y volver al paso tres. De esta manera, ustedes estarían llenando su diagrama de flujo. Fíjense muy bien. Aquí dice, si no me regreso al paso número dos. Pum. Regresamos a señalar la primera letra con nuestro dedo índice. Y en esta, regresaríamos al paso número tres. Que es observar los ojos del paciente. Y así vamos a terminar nuestro diagrama de flujo. Muy bien chicos, vámonos a la siguiente página, a la siguiente actividad. Dice, número tres. En pareja con un compañero, prueba el funcionamiento de tu algoritmo. Para ello, un integrante del equipo será el paciente. Podrá mover solo los ojos. Y el otro será el ayudante. Esta actividad es muy sencilla. La podrías realizar con tus papás, un hermano. A ver si funciona y ver qué palabra adivinar puede ser un juego para que adivines qué letra está tratando de decir tu compañero. En una hoja de papel escribe con letras grandes el abecedario. Piensa en una palabra que tendrás que comunicar siguiendo el algoritmo. No le digas la palabra a tu compañero. El ayudante debe ejecutar en orden los pasos del algoritmo y registrar las letras que con sus parpadeos elige el paciente. Recuerda que parpadear es el único medio que tiene el paciente para comunicar la palabra que pensó. La verdad es que esta actividad está súper padre. Los invito a que si alguien la va a realizar con sus papás, sus hermanos, me mande el video para ver qué tal quedó el algoritmo y lo podamos probar. Sé que a veces es un poco difícil por aquellos que no están todo el día con sus papis. Pero yo les pediría de favor que realizaran la actividad. Se grabaran un pequeño video, no necesitan hacer tampoco una palabra ni una frase. Una sola letra. Hola, hola, extraño, mis... No, esa ya es muy larga, ¿verdad, chicos? No, mejor una palabra muy corta que les pueda ayudar. O amor, o paz, o cualquier palabra que ustedes quieran. Pueden intentarlo, grabarse y mandármelo a mi correo como evidencia de esta parte. Vámonos a la siguiente página. Cuatro, al terminar, cambien los papeles y comenten si las palabras que obtuvieron son correctas. ¿Qué pasa cuando tienes un error en la secuencia de pasos de algoritmo? Obviamente el resultado es diferente y seguramente no saldrías bien librado. En el mundo de la programación, un error en el algoritmo es conocido como un bug. Esto es importante, chicos, es lo que les decía y ya estamos apegados un poquito al área de programación. Coméntame en tu video qué pasó. ¿Te divertiste? ¿Lo pudiste hacer? ¿Tuviste errores? Eso sería importante. Por último, está el cierre. Como has comprobado, los algoritmos y el pensamiento computacional no son únicamente para trabajar con computadoras. Subrayamos. Usamos algoritmos para resolver problemas y ayudar a las personas. Hasta ahí, chicos. Si lo piensas un poco, un buen algoritmo puede trasladarse con facilidad a un programa de computadora. Por ejemplo, se puede crear un software para que las personas con inclustramiento se puedan comunicar usando nuestro algoritmo. La computadora puede mostrar una de las letras del abecedario y detectar con una cámara si el paciente parpadea o no en cada letra. Muy bien. Esto es muy importante, chicos. La actividad 3 del cierre la vas a contestar tú y me vas a mandar la foto como tarea y evidencia. Hasta aquí veríamos esta lección, chicos, de esta semana. Los vemos la próxima semana. Los quiero. Cuídense, pórtense bien y realicen sus actividades. Bye.